¿Les quiero enseñar? Digo, algunos ya se los había enseñado, pero para los que no lo han visto, aquí está, Winstoncito. Mini Winston, Winston bebé. Tenemos guía de Winston, vamos a ponerlo aquí, nos va a estar acompañando. Sean bienvenidos a una nueva guía rápida de héroe, y ya casi por terminar la lista tenemos a Winston. Y como en todos los videos, les quiero recordar que todo lo que sucede en este video salió directamente desde mi canal de Twitch, donde juego con seguidores y ya estamos creando una comunidad muy chida. Si estos videos te ayudan o de alguna forma te distraen, me gustaría pedirte que me ayudes con un like o seguirme no solo aquí, sino también en mis otras redes donde aparezco como Danny's Cup. Ahora sí, sin interrumpir más, vamos con el video. Winston. Es posible crear una mejor galaxia. Winston. Changoloide. Changini. Winston, pues es un tanque. Es un personaje añadido desde Overwatch 1. Es un tanque que funciona muchísimo para formaciones DAI. Bueno, parte de su rol es tal cual, pues, proteger a sus compañeros, protegerse a sí mismo, absorber el daño, que es normalmente lo que hace un tanque, y al ser un tanque DAI, también va a abrir las posibilidades a nuevas áreas. En este caso, Winston se podría decir que va a ser el primero en entrar a la batalla del equipo, claro está. Ahora, vamos. Disparo principal. Es el cañón Tesla. Es un disparo tipo BIM. No necesitas mucha puntería para poder usarlo. Mira, incluso si disparas hacia los lados, le sigues dando al enemigo, aunque no le estés dando por completo. Puedes darle a varios enemigos, claro está. Y, pues, es daño constante. Si no tienes puntería, Winston puede ser una buena opción. El cañón Tesla tiene un disparo secundario. Ese disparo fue añadido en Overwatch 2. Es un BIM que se recarga. Mientras más lo cargas, más potente es. No tiene mucha distancia, entonces, igual si el enemigo está muy lejos, no le vas a dar. No, mira, aquí ya no le doy. Entonces, mientras más cargues el disparo, más daño va a hacer. No tiene headshot, entonces, no importa si disparas al cuerpo o si disparas a la cabeza. Es un disparo que te puede servir, a lo mejor, para poderte defender de algún personaje aéreo. Si quieres dar un poquito más de daño constante, más bien de daño directo a tu enemigo, te puede servir el cañón, el disparo secundario. Tenemos las habilidades, en este caso tenemos los propulsores. Estos propulsores, pues, tienen varios usos. Uno de ellos, pues, es tal cual movilizar a Winston hace que llegue a zonas lejanas. Al momento de entrar directamente a la batalla, pues, también generamos un poquito de daño. Entonces, cuando caemos en un enemigo o cerca de un enemigo, generamos daño y un poquito de impulso. Un bup, pero no es tan intenso. Tenemos, pues, el escudo, que es la parte, se podría decir, tanque de Winston. Este escudo es, tal cual, una cúpula, una burbuja, un domo, el cual va a proteger a tus compañeros. Al ser un domo, no va a soportar muchísimo, porque va a ser muy fácil destruirlo. El enemigo va a tenerla muy fácil para poder eliminarlo. Una ventaja que tiene este domo es que atraviesa las paredes. Entonces, si tú lo pones, digamos, en una zona elevada, el escudo puede tal cual verse como la burbuja que es. Mira, si lo pones acá, púcatelas y te bajas de este lado, pues, ya te cubres directamente del enemigo que está allá. Tenemos la ira primigenia. Esto se convierte en un changototote que empieza a golpear. Muchos golpes a melee. Hace, pues, no tanto daño en realidad, pero puede inmovilizar al enemigo. Arrinconarlo, mantenerlo ahí atorado un ratillo. Tirar a los enemigos. Ándele. Curváis. Curváis. Ahí está. Te digo, no es una habilidad que genere, a lo mejor, daño intenso, pero la puedes utilizar para movilizar o hacer que el enemigo se desequilibre. Y en sí, pues, esas son las habilidades de Winston. Realmente es un personaje básico, sencillo de utilizar. Bueno, igual no es tan sencillo. Tienes que saberle. Ahorita les voy a explicar qué onda. Ok, vamos a unas partidichas. A ver, ¿en qué casos utilizar Winston? Winston es un personaje que genera mucho daño constante. Mucho, mucho, mucho. Incluso, como no necesitas tener tanta precisión para poder hacer daño, pues, es una muy buena opción para crowd control. Digo, sobre todo porque mantienes a las multitudes cercanas, haces daño constante y generas muchas skins. O más bien, haces el daño necesario para que lleguen los DPS y hagan su magia. Ok, ahora, esa burbuja, como vieron, me dio chance de poder hacer daño. Bueno, lo combino con el brinco para poder huir. Entonces, entras, usas el escudo, generas el mayor daño que puedas. Y ya cuando estén por destruirlo, ¡vámonos! Y te digo, aunque no te lleves la kill, el daño constante que genera Winston hace que se mantengan en una sola zona. Ahora, es necesario que Winston... Bueno, igual no es tan necesario, pero puede funcionar muchísimo si Winston va acompañado de un buen healer. Así puede, pues, mantenerse vivo la mayor cantidad de tiempo. Aquí protegemos a nuestros compis. De otra forma, se utiliza el escudo. El escudo, igual que otros escudos, se tiene que columnear. Entonces, tú vas moviéndote a un lado hacia otro para tener al enemigo siempre del otro lado y que no te puedan hacer daño. Recuerden que el escudo tiene los mismos usos que cualquier otro escudo. Lo puedes utilizar para bloquear no solamente daño, sino también sanaciones. Entonces, el escudo es una buena herramienta mágica que pueden utilizar más adelante para cubrirse. Porque Winston es muy grande, muy gordo, entonces es muy fácil matarlo. Sobre todo contra enemigos como Bastion, Reaper, Escopetas. Ahí está, canijo. Grandes posibilidades en cuanto al uso de sus combos. En este caso, lo que puedes hacer es llegar hacia el enemigo, cargar el beam, disparas, puñetazo y empiezas a hacer daño constante. Esa es una de las opciones. Claro, cuando se añadió este segundo disparo, el disparo secundario, se convirtió en una gran posibilidad. Mira. ¡Vámonos! Mucho, mucho daño. Ok, otra vez recargamos. Encontramos una víctima. ¡Huimos! Ahora, como es un tanque, siempre debemos tener a la vista a nuestro support. Es más responsabilidad de nosotros saber dónde está el support, que del support saber dónde estamos nosotros. Hay un truco que dio XQC hace muchos años, cuando él jugaba mucho esta vaina. Que es generar daño constante y mantener tu munición mediante alternar el disparo principal y puñetazos. Golpes a melee. Ok, vamos a protegernos de esa ulti con Winston. ¿Cómo? Ponemos una burbuja y listo. Es una buena opción utilizar a Winston para entrar cuando el enemigo ya se gastó sus habilidades de escape. Entonces, cuando tú veas que, por ejemplo, una Moira ya se gastó su fey, que Ana ya se gastó su sleep, que Lifeweaver ya se gastó la flor o el dash, es en ese momento cuando tienes que entrar. Ok. Ahora, también otro consejo que tengo de movilidad en cuanto a Winston, es que cuando utilizas la ulti, el salto se te recarga automáticamente. Por los supports. Ahora, otra cosa que también les recuerdo es que Winston obtiene su vida completa cuando utilizas la ulti. Entonces, si estás a punto de morir, te puede servir como una opción extra para salvarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!